Bueno, Adrián, ¿una escuela más en la que están llevando estos cursos de primeros auxilios? Exacto, buenos días a todos. Esto se hace en el marco de un programa que tiene Secretaría de Salud de Rosario, en las cuales dentro de varias tareas, como son promoción de la salud, prevención, talleres de alimentación saludable, etcétera, esto en general, en particular el CIES con sus cursos de voluntarios en emergencias sanitarias, estamos dando estudios aquí en la escuela, gracias a las autoridades y a la cooperadora del Normal 1, que no ha permitido dar este curso en donde se ve aproximadamente 700 personas. Es importante destacar esto porque además durante el año pasado hemos capacitado a 7.000 personas y en lo que va del año ya llegamos a 7.000, lo hemos superado, estamos en 7.500 personas y creo que llamo a la población a que nos llamen, tienen la página por internet, por vía de la página oficial de la municipalidad, donde directamente con un link se van a dirigir y le van a responder en forma automática qué días, o sea, el contacto para poder hacer estos cursos en la población en general y también damos cursos en las escuelas, instituciones, etcétera, porque creemos muy importante la prevención, la promoción y en este caso lo que es la reanimación cardiovascular, además de primeros auxilios, desobstrucción de vía aérea, que salva vidas y está demostrado que en un porcentaje mayor de un 60%, ante la presencia de alguien que sepa hacer estas maniobras, puede sobrevivir la persona que ha sufrido un paro cardiorrespiratorio. Ni hablar de la desobstrucción de vía aérea que muchas veces hemos visto casos de gente que fallece lamentablemente porque no existe nadie cerca que sepa hacer esta maniobra. Bueno, y la dejo con la doctora Galetti para que le explique todo lo que vamos a hacer. Bueno, la doctora Mariana Galetti es la coordinadora de capacitación del CIES. Doctora, ¿podemos hacer un repaso de lo que ha sido esta jornada y de lo que será a partir de las 2 de la tarde? ¿Qué fue lo que se les enseñó tanto a los docentes como a los alumnos? Que ahora están junto a algunos capacitadores, pero también hay alumnos que han tenido la amabilidad de quedarse aquí donde estamos nosotros ubicados y donde está esta carpa del CIES. ¿Qué fue lo que se hizo durante toda la mañana? Bueno, lo que nosotros dictamos fue el curso de primeros auxilios, BES, Voluntario en Emergencia Sanitaria. Tiene una duración de 4 horas y el curso comienza con una introducción, conociendo los niveles de atención, diferenciar qué es una consulta, qué es una urgencia, qué es una emergencia. Le damos todas las pautas de primeros auxilios para emergencias y urgencias y la última hora la dedicamos a RCP básico y desobstrucción de vía aérea. Lo que podemos hacer es ahora una simulación de lo que haríamos ante una pérdida de conocimiento. ¿Cómo no? Bueno, la idea es, nosotros estamos en la vía pública, nos encontramos con una persona inconsciente tirada en la calle. Lo primero que vamos a hacer es verificar la inconsciencia haciéndole un estímulo táctil en los hombros y sonoro, hablándolo a los dos oídos, a ver si verdaderamente está inconsciente. Mientras verificamos si respira, activamos a alguien para que llame al 107 y le diga que hay un paro cardiorrespiratorio en el playón, en la cancha de básquet del normal 1. Inmediatamente, la persona inconsciente que no respira, vamos a empezar con las compresiones. 30 compresiones las vamos a intercalar de dos ventilaciones. Las compresiones se hacen a una frecuencia de entre 100 y 120 por minuto. Vamos a comprimir 5 a 6 centímetros. 30 compresiones, dos ventilaciones. Para ventilar, hiperestendemos la cabeza, tapamos la nariz y soplamos un segundo, nos alejamos un segundo, volvemos a soplar un segundo y continuamos con las compresiones. El lugar específico para comprimir es bien en el centro del tórax, en el medio del esternón, en el medio de las tetillas. En el centro del tórax vamos a poner una mano, la otra mano sobre esa y vamos a comprimir. 100 a 120 veces por minuto, 5 centímetros de profundo. 30 compresiones, dos ventilaciones. Si nosotros como rescatadores elegimos no hacerme boca a boca porque la víctima tiene sangre, porque tiene vómito, porque hay algo que a mí no me gusta, voy a hacer RCP solo con las manos. RCP solo con las manos significa empezar a comprimir a la misma frecuencia, 100 a 100 veces por minuto, 5 a 6 centímetros de profundo, ininterrumpidamente. Solamente podemos parar cada dos minutos para que otro rescatador empiece con las compresiones. Bien, doctora, esto salva vida teniendo en cuenta de la urgencia que obviamente se puede presentar, por ejemplo, en la vía pública, en una escuela, en una empresa, en donde sea, teniendo en cuenta que siempre obviamente hay que llamar a los profesionales para tratar de llegar y en ese lapso uno estar preparado para poder hacer esto. Sí, eso es muy importante lo que vos dijiste, porque si vos viste lo primero que hicimos es activar el 107. Si no activás la emergencia no va a venir la ayuda. Es muy difícil que una persona en paro cardiorrespiratorio salga del paro solamente con RCP básica. Lo que pasa es que la persona que le están haciendo RCP básica va a prolongar el tiempo de una arritmia, que es la arritmia mortal, la fibrilación ventricular, para que cuando llegue la ambulancia con el desfibrilador o en la institución, si hay un desfibrilador externo automático, se pueda desfibrilar y tiene muchas más chances de sobrevida. Del 6% cambia al 40% casi. Doctora, lo último. ¿A todas aquellas personas que quieran poder aprender, que quieran poder decir, independientemente obviamente de escuelas, instituciones, empresas, se tienen que comunicar con el CIES? Sí, por la página de la municipalidad, en la lupita ponen RCP o primeros auxilios, van a entrar al CIES y desde ahí hay una especificación de los dos cursos que nosotros dictamos, que es el de primeros auxilios, que en la última hora hacemos RCP, o un curso específicamente de RCP, que es RCP en adultos, RCP en bebés, RCP en pediátricos y el uso del desfibrilador externo automático. Hay un link, se anotan por ahí, van a recibir un formulario automáticamente, llenan todos sus datos, la banda horaria que prefieren hacer el curso y por mail, mientras se van armando a los cursos, se los va convocando. Hay una demora de un mes, mes y medio aproximadamente. Muchísimas gracias a los dos.